Yo creo que lo que quería comentarles a ustedes era... ...más por lo menos de dónde se viene todo esto, ¿no? Quería explicarles un poco. Que viera, viera, que damos un pequeño paréntesis. En cuanto de acá... ...quienes ya trabajando con estas máquinas en agua. ¿Nadie está bien? Uno, dos, dos mamás. Los demás están acá en las máquinas de transporte. Supongo. Lo único que tenemos hoy día es... ...un poco... ...explicarles más o menos... ...¿qué es esto que están haciendo ustedes? ¿Qué son estas máquinas? ¿De dónde vienen? ¿Qué es lo que se puede hacer con ustedes? Como decía Robert... ...realmente nosotros este tipo de máquinas son como unos cuadernos. Son unos cuadernos bastante... ...robelosos, rápidos... ...en fin, hacen muchas más cosas a la vez. Entonces, periodo de cuadernos... ...el cuaderno para el cuaderno de sí... ...no tendrá valor. Es decir, que nosotros no damos una utilidad. ¿Está bien? Que ya me quedé en un cuaderno en la mesa... ...y no damos una utilidad. Lo que nos preguntamos a ustedes hoy día es... ...¿qué hay dentro de esta pequeña máquina... ...que le va a hacer tan especial para nosotros? Como profesores... ...o investigadores... ...o como gente que realmente queremos... ...designaron a autorizar y avanzar... ...entonces el nombre de este taller se llama... ...Software Libre... ...y la laptop XO en el Perú. Es un panorama amplio... ...en una parte... ...la segunda parte es un taller... ...una vez lo hemos enseñado. Cuando dijimos que nosotros hablamos de software libre... ...el software debería ser... ...la parte programada de la computadora... ...es la... ...con la constancia que actuamos. Por ejemplo... ¿Ustedes han escuchado de Windows... ...de que tenemos el caso normalmente? Hay realmente dos tipos de software... ...el software privativo... ...como que tú compras... ...y el software libre. Lo que pasa es que viene libremente... ...se es un tipo de cosas. Hay un tipo de software libre. Tenemos el software propietario... ...que es el software de Mac... ...que no lo han escuchado... ...y el más conocido de Windows... ...que todos tenemos en las máquinas. Tiene sus ventajas... ...es de ventajas. Y también tenemos el software libre... ...que es lo que nos va a situar... ...en la transición. Porque esta máquina... ...que usted no lo crea... ...ese a ese tipo de sistema. Y tiene un montón de ventajas... ...que ustedes no las conocemos. ...debidas de la voz artificial. ¿Quién no usó buen libro? ¿Quién no usa ese tipo de tecnología... ...en el mundo? Los estudiantes, sí, de alguna manera... ...pero solamente los estudiantes... ...también las empresas. Las grandes empresas también usan ese tipo de tecnología. ¿Por qué creen que ellos usan ese tipo de tecnología? ¿Por qué son privados? ¿Con qué malos se digan? Los estudiantes. Los estudiantes. Los estudiantes. No tienen... ...pueden encontrar costos. ¿Qué más? Facilidades. Facilidades que da. ¿Qué más? ¿Qué más se supone? El software libre no implica costo. Ya, en una parte sí no implica costo. Hay una ventaja, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si esas máquinas tuvieran que haber sido pagadas por una licencia? O bien, carecido de precio. El software libre es una forma de que uno transmite conocimiento a los demás. Nos permite los costos aminorables. O sea, prácticamente el sistema no te cuesta. Lo que te cuesta es que está alrededor. Esas empresas, alguna vez van a reconocerlas. Usar software libre. YouTube, si alguna vez han visto videos, si alguna vez han tenido algo en HP o IBM, le habíamos hablado de Facebook, Google, el software libre, Wikipedia, de la tecnología, hasta el comercio también usaron sus plataformas. El software libre está fundamentado en la mayor parte de empresas conocidas, y también en educación. Porque no solamente usan las empresas por un tema de costo, sino también los usan las empresas por uso, para poder recuperar su producto, y sobre todo porque le da una ventaja competitiva. ¿Qué pasaría si esas máquinas tuvieran los plataformas Windows? Uno, las máquinas de seguridad lenta. Porque esas máquinas son máquinas que están hechas para que consuman pocos recursos, para que puedan ser cargadas con madres solares. Entonces, esa capacidad nos da el software libre. Y también lo usa el Estado Popular. En Perú, en 2009, se empezó a emitir una campaña de modificar el sistema. Y lo está dando de gran manera con software libre. Por eso que a partir del 2009, el Estado empezó a adquirir las máquinas del proyecto OLEPC, que es una máquina para cada niño. O sea, si no hubiese. Entonces... ¿Sorprendido? A que parezca mentira, el Estado, de alguna manera, se preocupa, de alguna manera, tardía quizás, pero se va a preocuparnos por la educación. Por eso que ahora tenemos, en 2012, estas máquinas en la aula. Y, realmente, el Perú... Hay ventajas de tener eso libre en la educación. Pero antes de pasar a eso, quisiera decirles que, en el Perú, se han implementado un despliegue de más de 800.000 de estas máquinas. A nivel nacional. En provincias y en Lima. El Perú es el primer comprador de estas máquinas, a la organización OLEPC. Pero somos el primer país en América, en implementar estas máquinas. En despliegue nacional. Entonces... Pero hay también, cosas buenas y cosas malas. Quizás, lo... Lo malo que ha hecho el Estado, pero que no está de una manera de usar nada. Son las capacitaciones. Por eso que nosotros hemos venido, para poder ayudarlos. Pero lo que sabemos es que ustedes puedan implementar y usar también estas máquinas en agua. Que es lo que van a ustedes en 2005. Lo que van a decir. ¿Qué obstártas hay? Pues eso es volver a la educación. Uno. Que dejamos de ser piratas. Dejamos de piratear. Dejamos de robar software. De otras personas. Pero como nosotros formamos a personas, a niños, a adolescentes, tenemos que incluirles también valores dentro de la formación. Entonces, yo no puedo ser carpintero y robar mis herramientas para partillar o clavar. De buena manera tendría que yo conseguirlas de manera ilícita, para tener un trabajo realmente tranquilo y ahorrado. No me gustaría que me estén persiguiendo, porque me llevan los tíos de alguien para que yo pueda trabajar. Algo que lo necesite. Debe haber dos tipos de soluciones. Y el Sobo Libre es este tipo de soluciones. Es la que ustedes tienen frente a ustedes. Estas son las máquinas de PC. Otra ventaja es que no hay virus. En el Sobo Libre no hay virus. En estas máquinas ustedes pueden meter una USB infectada de alguna manera. Y no les va a pasar nada. Si ustedes van a hacer infalible. Si van a poner una USB, van a ver a alguien, van a saludar. Y decir, no pasa nada de que yo porque no me haces nada. Así es decir. Porque esos dos virus están creados para la transformación más común y comercial. Que era para su agüita. Entonces, tenemos máquinas con lejos. Otro es el costo. Por cierto, ya me había imaginado que el costo en el despliegue de grandes estructuras tecnológicas, como este tipo de máquinas, se hubiera encarecido más. El costo promedio de estas máquinas para el estado peruano es de 160 dólares. Con una máquina con más características. Con Windows se hubiera encarecido a 230. Que hubiera sido mucho más compuesto que el despliegue en todo el Perú. ¿Qué más tenemos de novedoso? Que nosotros podemos elegir herramientas que debemos usar en clase. Así como hay software libre para ese tipo de máquinas que tenemos, que son las XO. También hay software libre para las máquinas de Windows que tenemos en casa. Cada sitio de la mayoría de programas que se corren dentro de estas maquinitas, ustedes los pueden cobrar en su casa. Si tienen que botar a una cabina de internet, llegan los programas, los instalan y pueden hacer lo mismo que estando en laboratorio. Ustedes pueden practicar en su casa las tareas, las dinámicas, y cuando vengan a hablar, solamente desplegarlas. Los niños las usan. No es que tiene que estar... Yo no tengo una XO, ¿cierto? Pero ustedes han visto que yo tengo el sistema operativo. Se puede hacer. Yo no tengo un sistema operativo montado en mi máquina. Y ustedes también pueden tener otras aplicaciones. Con la aplicación de hablar, la aplicación de rompecabezas, la aplicación de escritura, ustedes pueden tener sus máquinas con Windows. Entonces, ustedes pueden ir practicando dentro de su casa o en una cabina, las tareas para los niños. Cuando vengan acá a hablar, simplemente las comparten. Esta es la ventaja de que ustedes somos libres. Ustedes pueden llevar la tecnología a donde ustedes quieran, sin ningún tipo de costo y sin ningún tipo de restricción. La XO, como fue de mi hermana, es la máquina que tenemos ahora. ¿Cuánto tipo de XO hay ahorita en la Perú? ¿Saben? Dos versiones. ¿Cuáles son? La 1.7 y la 1.5. Ya. ¿Qué diferencia tiene? La 1.7. No tiene algunas utilidades que ella tenga. ¿Estas máquinas de qué versión son? 1.5. 1.5. ¿Cierto? Las verdes tienen una característica especial. Que son para... En varias escuelas. ¿Cierto? Hay otras en otro color. Azul. ¿Esas características son? Sí. Secundarias. ¿Ustedes han podido ver alguna vez la máquina azul? No. ¿Sí? ¿Cuánto es tu experiencia con la máquina azul? Trabajo con un sistema para todos los amigos. Es similar que Windows, trabaja con un Open Office. Ya. Porque tiene leyes de favor, el PowerPoint, pero son diferentes. Son similares. Son similares. Similares. ¿Ustedes pueden hacer normalmente el truco de un sistema operativo de las Windows? Pues...